¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Interalmeria Televisión Muchas gracias, yo siempre me siento como en casa Un placer tenerte con nosotros una vez más Y queríamos comenzar, antes de hablar de inclusión social, de todos los temas que llevas en la Junta de Andalucía Hacer una valoración, balance de los datos obtenidos el pasado 28 de mayo Elecciones municipales en el que el próximo sábado se conforman los ayuntamientos Y en el que para el Partido Popular fue una jornada muy buena por la situación y el apoyo que ha obtenido de toda la ciudadanía almeriense Sí, así es, bueno, los datos hablan muy claro El 48,25% de los vecinos de Almería han apoyado al Partido Popular Eso se traduce también en que hay 100 concejales más del Partido Popular Provincia Y si nos vamos al dato de personas que gobiernan el Partido Popular, es decir, por poblaciones Nos iríamos leyendo, no tengo el dato exacto, pero más del 80 o cercano al 90% de las personas de Almería Están gobernadas por un gobierno del Partido Popular Eso dice mucho del trabajo, pero es que yo creo Y yo creo que es que el PP es el partido que más se parece a los almerienses Y los almerienses ven en el PP un partido que gestiona, que piensa en ellos, que es como ellos Y a las pruebas nos remitimos, somos la cabecera, el vagón que tira de la locomotora de Andalucía Somos famosos por muchísimas cosas, por la exportación de salud, por nuestras frutas y hortalizas Por nuestras canteras de marmo, yo soy de la comarca de marmo, como sabes Sabemos que tenemos esas empresas que tanto exportan y tanto dan Y en el PP encuentran esas razones que hacen para que siga creciendo Yo creo que es muy positivo, la gente ha dado el respaldo al trabajo del Partido Popular Y no nos queda más que felicitar a todos esos concejales y alcaldes que van a tomar posesión este sábado 17 Y por supuesto a nuestro presidente provincial, Javier Aureliano García Que su gran trabajo y su gran labor se ve traducido en ello Y también por supuesto al director de campaña, Fernando Jiménez Porque todo su esfuerzo y su trabajo, que esto no es cuestión de 15 días Es cuestión de muchas semanas, de mucho trabajo, de mucho conocer la provincia Y ese trabajo se ve reflejado en estos grandes resultados Eso está bien claro, en este caso lo decía muy claramente La situación de Javier Aureliano García, que conoce la provincia como si fuera de Cabo a Rabo Ha visitado todos los municipios en campaña electoral Esta tendencia que hay en estos instantes en la provincia de Almería Apoyo total al Partido Popular Ahora nos encontramos con las elecciones Nuevamente, ese paso adelante que ha dado Pedro Sánchez En el día 29, un día después de las elecciones Convocar unas elecciones el 23 de julio ¿Qué te parece? Que se haya pensado en... Justo nadie había convocado unas elecciones ni en julio ni en agosto ¿Este señor haya puesto, este presidente haya puesto el 23 de julio? Para mí es un momento desafortunado porque mismamente estamos en un medio de comunicación Para los medios de comunicación es uno de los peores momentos Es el momento en el que quizá los medios de comunicación bajan un poco el gas Intentan descansar porque, Gillo, la información nunca duerme No, no, eso está clarísimo Estéis siempre con eso Y entonces desafortunado, no solamente por los medios de comunicación Si no hay muchos sectores que en ese momento paran un poquito La gente se va de vacaciones Las temperaturas, sobre todo en municipios como Almería Mi pueblo es de interior Y el 28 de julio, el 23 de julio que vamos a estar Pues estaremos a 40 grados en un colegio electoral Las personas mayores tienen más dificultad Hay gente que se va de vacaciones Entonces, para mí me parece a todas luces desafortunado Creo, no sé cómo serán sus intenciones De que se hace por algo Se hace por algo esa convocatoria Pero yo lo tengo muy claro Es muy importante que acudamos a votar Es muy importante que si no podemos Echemos nuestro voto por correo Que es un sistema que garantiza Y además Correo está trabajando para garantizar Que todos los votos por correo lleguen a su uno en su día Y lo van a conseguir porque siempre lo han hecho Entonces yo a los almerienses en este caso Le diría que ese apoyo que han dado a los municipios En este 28 de mayo Se traduzca incluso más todavía el 23 de julio Porque nos jugamos mucho Nos jugamos esa continuidad de un gobierno sanchista Que ya hemos visto que no es el PSOE Que los socialistas de bien Ven que ese no es el modelo de partido Que siempre han querido Y a todos ellos en el Partido Popular Le abrimos los brazos y lo esperamos Desde luego porque es el gobierno de la gente El del Partido Popular Pero creo que en ese día tan importante El 23 de julio La gente tiene que participar Sea por correo o sea presencialmente No debe de haber excusas Porque tenemos que decidir qué país queremos Y es el momento de que la UNE hablen Y que podamos tener un gobierno de Alberto Núñez fijo El hecho de que el propio presidente del gobierno Haya buscado esa triquiñuela De decir, bueno, puede elegirla Porque para eso el presidente puede elegir Cuando usted tiene que convocar unas elecciones Pero que sea en julio Con el calor Con toda la ciudadanía ¿Teméis desde el Partido Popular Que toda esta tendencia que está habiendo últimamente Porque todo el mundo en las encuestas Está encima de la mesa Excepto las de Tezano Que las de Tezano ya sabemos Lo que dice claramente Pero el resto de las encuestas Da como un vuelco total electoral Para gobernar este caso Alberto Núñez fijo ¿Teméis algo del Partido Popular Que el presidente del gobierno Haga algo en estos últimos días? No, no creo que Simplemente su intención es por ponerlo en julio Creo que todo Digo por el tema del voto por correo también Que después de lo que pasó en Oaxaca Y todas las poblaciones Bueno, yo confío Eso está en manos de la justicia Se ha abierto una investigación Intervino la UCO cuando debía Y yo que tengo una total confianza En el sistema democrático En todos los resortes de poder Que deben de garantizar Una participación democrática De los ciudadanos Llevo estando 11 años en la UNA Como interventor Y creo que es un sistema Que se cuenta rápido Que es eficaz Y sobre todo que transmite confianza Y da confianza Que lo que se vota Se participa Así que yo no soy de los que piensan No pienso en conspiraciones Es más Creo que se va a quedar De forma palmaria Demostrado el 23 de julio Que España prefiere Un gobierno del Partido Popular Y no uno de Pedro Sánchez Y toda la patrulla Cuéntanos Que te parece valoración Maribel Sánchez Torrerosa Que decir de Maribel Delegada del gobierno Que ha estado en la Junta de Andalucía Diputada Ha estado en el Parlamento de Andalucía Ahora portavoz del Partido Popular Ahora encabezando Las listas del Partido Popular Al Congreso de los Diputados Bueno, yo creo que de Maribel Tengo que decir Que no puedo ser objetivo Es que Es que le tengo mucho cariño La quiero mucho Además de mi comarca Ella y yo Hemos trabajado juntos En campaña Y bueno Y qué vamos a decir De cómo es como política Ha tenido diferentes responsabilidades Como concejal En Huelca Lobera Fue senadora Más adelante Fue delegada de gobierno Ha sido ahora parlamentaria Y ojo Portavoz del PP de Andalucía De toda Andalucía Y su capacidad de sacrificio Su capacidad de gestión Está totalmente demostrada Pese a su juventud Entonces creo que Maribel Puede ser una persona clave En el apoyo que puede tener Alberto Núñez Fijo Y sobre todo Para los intereses de Almería Pocas personas van a defender Como va a defender Maribel A su provincia Y creo que es un gran acierto Porque en cuanto a lo político Pero sobre todo en lo humano Maribel es sobresaliente Luego para finalizar con este asunto Francisco Con la situación de optimismo total En el Partido Popular Pero ojo Importante Esto no está ni ganado Ni terminado Esto hay que trabajar Como tú bien comentas No solamente los 15 días de campaña Sino durante todo este tiempo Pelear y buscar Esa victoria por parte del Partido Popular Sí, no hay nada ganado Cuando ganado Es cuando se cierran la urna Se hagan el recuerto Y se vea si realmente España Quiere que se produzca ese cambio Yo estoy convencido De que así va a ser Se ha estado trabajando mucho Las propuestas de nuestro presidente Están siendo claras Encima de la mesa Conoce y sabe lo que necesita España Conoce las provincias Y sobre todo también Sus personas de confianza En las provincias En este caso Nuestro presidente Javier Aureliano Son quizás los que más Les pueden hacer llegar A Alberto Núñez Fijó Las necesidades de Almería Entonces Creo que el Partido Popular Se está ganando Es un partido que Ya se lo ha ganado Porque hemos gestionado Muchos sitios Y lo hemos hecho De una manera brillante Pero creo que se está ganando La oportunidad de volver al gobierno Y de poner a España otra vez En el lugar que merece Dediquémonos al tema En este caso El área que está fiscalizando Que está llevando a cabo Desde la Junta de Andalucía En la provincia de Almería El tema importante Uno que presentaste hace unos días En la delegación del gobierno Importante por lo que significa Y lo que es Lleva por título Acoger Adoptar Colaborar Da mucho Cuéntanos Esta nueva campaña Que ha puesto en marcha De la Junta de Andalucía Una de las mayores De los retos más grandes Que tiene mi consejera Lola López En la consejería Que tiene el título muy largo Pero se resume En la consejería Inclusión social Juventud Familia Igualdad Se resume en la consejería De las personas Y es lo que nos importa Y uno de los grandes retos Que tiene mi consejera Es que Los niños y niñas Que están En centros de protección De menores Ahora mismo De la Junta de Andalucía En Almería Tenemos 352 Pese a que están Estupendamente Hay grandes profesionales Que los cuidan Que los quieren Que exceden Su capacidad laboral Van más allá Porque les tienen Un cariño infinito Ese no es el lugar De esos niños Los niños deberían de estar Porque hay herramientas Que ahora las quiero Que sepa Hay herramientas Para ellos Deberían de estar En familia Entonces uno de los grandes retos Es que no haya ningún niño De Andalucía En un centro de protección De menores Y que estén con familia ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que podemos hacer Son tres fórmulas diferentes La primera de todas ellas Es el sistema De acogimiento Acogimiento familiar Puede ser de urgencia Está destinado A menores de 6 años Que no queremos Que pisen nunca Un centro de protección De menores Porque salen De su familia Y supone un trauma Acceder a un centro de menores Por muy bien que estén allí Lo repito Pero lo que hacemos Es que esas familias Estén de urgencia Preparadas para recibir A cualquier niño Hay un tiempo máximo De 6 meses Que se quedan en casa Luego está El acogimiento temporal Un periodo máximo De 2 años Mientras que Las familias Biológicas Las que se le ha retirado El menor Se trabajan un diagnóstico De cuándo van a poder Volver a recibir A su hijo o hija Pues esas familias De acogimiento temporal Hacen su trabajo Y luego El acogimiento Definitivo Es decir El permanente No tiene fecha de ecoducidad Es permanente Y puede convertirse En una adopción Más adelante Y hay ese acogimiento En el que La familia no está preparada Para volver a acoger A su hijo biológico Pero no se puede Vincular de ella Hay que tener en cuenta Y yo Que tanto el temporal Como el permanente Hay unas necesidades especiales Estamos hablando De niños y niñas Con necesidades especiales Esos son los que Tienen una discapacidad Son personas Niños con discapacidad También los que son De grupos de 3 O más hermanos O también pueden ser Los que han sufrido Tienen una mochila grande Han sufrido Un abuso O un maltrato severo Esos niños y niñas Son los que realmente Necesitan nuestra ayuda Porque hay muchísimo Y eso sí que es verdad Que es de carácter De urgencia Tenemos el acogimiento Como primera fórmula Para adoptar Para hacer ese bien Por la sociedad También tenemos la adopción Lo más común Y más conocido quizás Por todo el mundo Pero que arrastra Una leyenda negra Tú lo sabes Mucha gente dice No, es que yo Quiero adoptar Pero se tarda muchísimo Eso es decir Tarda mucho tiempo Vale, pero es que hay que matizar Se tarda mucho De media entre 4 y 5 años Eso es cierto Pero es que Se tarda mucho Cuando queremos niños Que no tienen necesidad Especiales Es decir Que no tienen una discapacidad Que no han sufrido Un maltrato O un abuso O que no tienen grupos de hermanos Pero si tú y nosotros Vamos más allá Y queremos adoptar Sea como sea El menor de edad Es decir Que tenga por ejemplo Más de 6 años O 7 años Y que tenga una necesidad especial Tenga alguna discapacidad Esa media de 4 o 5 años Baja sensiblemente Puede llegar a ser Un periodo a mitad O incluso menos Incluso menos de eso Y otra cosa Que se arrastra La leyenda negra De eso Es que el proceso Es muy tedioso Y es muy farragoso Nada más lejos de la realidad Como lo explicamos A la última vez que te vi Una sesión informativa Muy breve Una sesión informativa Primero Perdón Una sesión informativa Cuatro sesiones informativa Y a partir de aquí Informes psicosociales Que dicen si tú eres idóneo o no Para adoptar a un menor Y es así de sencillo Nada más Y podemos hacer Creo que el mayor gesto Que podemos hacer Por la sociedad Es adoptar Pero el almeriño Que nos esté viendo En estos instantes ¿Qué requisitos Tiene que tener esa pareja Esa familia Para intentar decir Bueno Quiero adoptar a una persona Quiero acoger una persona Un pequeño En mi casa ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué requisitos Tengo que cumplir? Que los quieran Ya está Que los quieran Es verdad Es así Es decir Que el amor que tú le das A tu hijo o hija Bueno No tiene hijo A tu sobrino O el que tú tengas dentro Lo quieras Porque simplemente Tienes que pasar Esos informes psicosociales Que implican Que tu vivienda Sea digna Para acoger a un menor Y digna No tienes que tener Un palacio Ni mucho menos Como cualquier hijo vecino Como los que tenemos Un piso Y tenemos una hija O un hijo Y que tenemos Nuestro horario laboral Y que Es decir Nuestra vida está hecha Y los menores Siempre se adaptan a nosotros Y por supuesto A ellos Los que van a venir No se piden Ningún tipo de condición Especial para ellos Y además Hay otra tercera fórmula Que se llama La colaboración Familias colaboradoras Esas familias colaboradoras Son que por sus condiciones Laborales o familiares O fines de semana Efectivamente No podemos acoger O adoptar No podemos Ni de forma temporal Ni permanente Pero queremos dar un regalito A esos niños y niñas Que están en esos centros De acogida Y les regalamos Nuestro tiempo Nuestro tiempo de calidad Periodos no lectivos Fines de semana Puentes Vacaciones Que se van en casa Un tiempo Que compartan la vida Con nuestros otros hijos Con nuestra familia Le estamos haciendo Y enseñando lo que es Una educación Y una vida familiar sana Le estamos poniendo Una serie de valores Que en su madurez Cuando lleguen a la vida adulta Van a tenerlo Siempre con ellos mismos Y le estamos dando Una red de apoyo Que ellos que están muy solitos En la vida La mayoría de ellos Pues que lo van a tener siempre ahí Y luego aparte Como dice la campaña Acoger, adoptar, colaborar Da mucho No solamente a los niños Que acogemos Sino a nosotros Esa experiencia familiar Que hemos visto Testimones de familias Que han acogido A 14, 15 niños En su casa Nos aporta a nosotros Por lo que nos aporta Un hijo, una hija Esa risa Esa alegría Que tenemos en casa Ese cariño Que nos dan A esos niños y niñas Así que la gente Debería de pensárselo Y de poder hacerlo Es solidaria Y que está siempre Para lo que necesitamos Pero creo que aquí falta Un poco de información Y divulgación Y que sobre todo Interpretar esto Como una urgencia Esos 352 menores De los cuales Hay 92 Que son menores De 13 años Necesitan urgentemente Un hogar Y una familia Y yo quiero hacer Ese llamamiento A la gente Que es muy sencillo Que simplemente Pueden entrar en la web Que es Adopta Perdón Te la quiero decir bien No vamos a decirlo mal Acoge Adoptacolabora.es Que dejas tus datos Y te llamamos Que se pasen Por el servicio de delegación Que nos llamen Que manden un whatsapp Un mensaje a facebook Lo que quieran Porque vamos a recibirlo Vamos a ver Que es tan sencillo Y que en dos días Van a ser quizás Uno de los mayores bienes Para la sociedad En la situación Que estamos viviendo ahora De la crisis Que se está viviendo ¿Hay algún tipo de ayuda Por parte de la Junta Andalucía En el que diga Bueno Esa familia quiere dar el paso Pero yo En mi nivel económico Ahora mismo es Llego hasta fin de mes Y un poquito más ¿Cómo puedo hacer? Porque estoy con muchísimas ganas De intentar tener A algún menor en casa Pero ¿Hay alguna ayuda? Sí Es una gran pregunta Y yo Porque además Todos tenemos nuestro día a día Todos tenemos nuestras cuentas hechas Y la mayoría Llego al final de mes Pero me falta un poquito Efectivamente ¿Cómo voy a poder? Si yo quiero recogerlo Pero es que muy justo Mira El sistema de acogimiento Está remunerado Hay una gratificación Por parte de la Junta Andalucía Se reciben alrededor de 400 400 y pico gros Todos los meses Para poder paliar Esos gastos Ordinarios Extraordinarios De la guarda Del menor Además Estoy muy contento por ello Porque en el último presupuesto De la Junta Andalucía Nuestro presidente Juanma Moreno Muy sensible con el tema Ya es pensando Nuestra consejera Ha incrementado En el presupuesto De la remuneración Por acogimiento Se ha incrementado En un 12% Lo que se traduce En más de 16 millones de euros Al año Entonces las familias acogedoras Pueden recibir esa gratificación Que es muy poco Para lo que ellos van a dar Pero creo que motiva Y es especialmente Cuando hacemos el llamamiento Yo creo que necesitamos En Almería especialmente Familias de urgencia Esas familias Que estén dispuestas Cuando hay un problema Que se haya una retirada De un menor Porque sea insostenible Su convivencia Con sus padres biológicos Que estén ahí Para darle ese cariñito Y que intentemos Que no ingresen A esos centros De protección de menores Aquellas personas Familias que acogen Finalmente dan el paso Para finalmente Poderse quedar con ellos Hay de todo Hay muchas que sí dan el paso Porque se encariñan Con los menores Como se encariñan todos Y además No se produce La reunificación familiar Es que esos son casos Puntuales Y sobre todo Cuando son niños pequeños Muy difíciles Y otras que Piensan Y a mí Así me lo han hecho ver Y yo Que es que No quiero adoptar Lo que quiero es hacer Un bien detrás de otro Es decir Se va a un menor que ha estado Un año y medio Estupendo Que venga otro Que quiero volver A acogerlo Y a darle todo nuestro cariño A decirle lo que es Un hogar feliz Sano Estructurado Y uno detrás de otro Francisco Hernández Lo pudimos ver en la presentación La presentación Es lo que te iba a decir Para terminar este tema Vaya mensaje que daba Es decir Bueno Esto es la vida Y dárselo a toda la ciudadanía Para que también pudiera pasar por ahí Vaya Ha acogido a 16 menores 16 menores Imaginaros lo que es eso Y mucha gente Otra pregunta muy clave Que se hace a las personas Y dice Vamos a delegar ¿Cómo demonios quieres? Y perdóname la expresión Que yo acojo un niño en mi casa Que lo quiera como mío Porque me voy a encaprichar de él Y luego te lo quiera Y luego se vaya Tú como quieras que yo Me parta el corazón de esa forma Y eso le tengo Un consejo a toda esa gente Que es el ejemplo Que nos dan estas familias acogedoras Que nos dicen Que cuando se van Sufren un rasguño en el corazón Porque es así Pero solamente se cura Cuando vuelve otro Viene otro niño Y le damos otro bien Y eso es una cadena De amor De cariño Una cadena de gratitud Y que es el mayor bien Que podemos hacer Pero importante Hace falta familia Eso es el llamamiento Desde la Junta de Andalucía Y sobre todo el objetivo De que no haya ningún niño En estos centros de acogida Que es poder estar todos con familia Efectivamente Hacen falta familia Es algo Sobre todo que tenemos que comprender Lo que es algo de urgencia Como cuando hay un tsunami O cuando hay una guerra Son como los refugiados Que necesitamos que estén En nuestras casas Porque es el lugar Idóneo para que estén Porque es ese cariño Ese calor Ese hogar Y ese que te rompe Por las noches Allí yo que te voy a decir Eso puedes tener un menor En nuestros centros Lo tienen todo Pero esa caricia Al final del día O esa comprensión Que pueden tener De una familia No la tienen Y es lo que necesitamos de ellas Importante ese llamamiento Francisco Vamos a continuar En este caso ya El último tema Que tenía encima de la mesa Para tratar contigo Es Y además que cuando estuviste Con nosotros A principio de año Queríamos No tenías muchos datos Todavía del tema De la dependencia La situación de los datos De dependencia Ahora sí Cuéntanos Al día de hoy Cómo nos encontramos El tema de la dependencia Importante también Y que la Junta Andalucía También aporta todo lo que pueda aportar Sí, por supuesto Nos vimos Si no me equivoco En octubre Noviembre Yo llevo un par de meses De delegado Estaba todavía quizá Empapándome muchas cosas Y no teníamos el balance De dependencia De 2022 Que es el que nos importa Yo ya lo tenemos Lo tenemos de hace ya unos meses Aquí lo tenemos sobre la mesa Y creo que tenemos que hablar En positivo Pero sin euforia Es importante Es importante Somos conscientes De que Seguimos tardando Muchísimo En que llegue Nuestra dependencia En que la disfrutemos Ese servicio Y ese derecho Que tenemos Como ciudadanos andaluces En ese sentido La administración De la Junta Andalucía Está trabajando ya En un nuevo decreto Que agilice Y simplifique Todos los trámites administrativos Que es lo principal No puede ser Que esto sea un anelioso Yo cuando llego a la casa Digo Y conozco como va el sistema Digo ¿Cómo puede ser Que hagamos una valoración Que yo firme una resolución Que se haga otra visita En el que se hace Un plan individual de atención Que se firme otra resolución Y luego a partir de aquí Asignaremos un recurso Es decir Eso es muy enrevesado Entonces lo que se está tratando Es que todo sea mucho más sencillo Que sea más ágil Que está adaptado A las nuevas tecnologías Una de las obsesiones De nuestro presidente Que es usar las tecnologías Para simplificar la administración Y hacerla llegar De forma más accesible A los ciudadanos Pero si nos plantamos En los datos que tenemos De 2022 Son cifras buenas Que estamos mejorando Te puedo dar algunos Por encima Por ejemplo Vamos a decir Que en 2022 Hemos hecho cifras récord En personas beneficiarias Ascendiendo un 4,6 más Desde 2019 Que es algo muy importante Si planteamos Los PIAs Que es la última parte Exactamente El plan individual de atención En resolverse Se ha reducido En un 45% Desde 2019 Es un cambio significativo Donde se nota Esa gestión eficaz De nuestro presidente Juanma Moreno Desde que llegó A la presidencia Es decir Ahora mismo También tenemos Ese déficit Que tenemos que resolver Más rápido Y mejor Pero si nos echamos La vista atrás Estamos un 45% Mejor Que nos veíamos En 2019 También te puedo decir Que hemos cerrado Este 2022 Con récord También En la atención residencial Nuestros mayores Y personas con discapacidad Que están en centros residenciales Tenemos 2.700 beneficiarios Hay un 3,93% más También que hay En esos centros de día Que es un Es como una especie De centro En el que Nuestros mayores Previenen Que no vayan a una residencia Están acompañados Evitamos la soledad No deseada Y trabajamos En su autonomía personal Y cognitiva O hay un incremento De casi un 12% Hay 1.188 personas En centros de día En la provincia También tenemos Récord en teleasistencia El teleasistencia Es un servicio De la dependencia Que no se ve mucho Porque es quizás El que cuando hay Más autonomía En las personas mayores En los mayores Pero es que Hay 14.385 personas Que están atendidas En teleasistencia Que seguimos incrementándolo Para que nos hagamos una idea Se reciben En el centro De atención De teleasistencia De Almería 716 llamadas diarias Cuanto bien Estamos haciendo Por esos mayores Y ya por ir terminando Te puedo decir Dos datos El tiempo de espera Que es lo que más nos preocupa ¿De acuerdo? Desde 2020 Estamos trabajando Para reducirlos Pero 2020 Se ha reducido Un 30% Es decir Hemos bajado 190 días Menos De lo que se tardaba antes Y vamos Que luego vemos La oposición Que está todo el día Criticando Que si las listas Que si las listas Que cuando ellos Parece que gobernaban Cuando estaba el partido Sua lista Parece que iba Todo como la seda Y ahora ha sido Llegar el partido Popular Y ahora ha tomado Todo fatal No es así Hay una cosa Que me gusta mucho Que dice Que dato mata relato Y aquí cuando ponemos Los datos sobre la mesa Si ponemos Las listas que había En 2020 Y las que hay ahora mismo Se ha reducido 190 días Son muchos días Ahora mismo Ahora mismo se tardan 452 días Desde que tú pides Hasta que te llegas Que son muchísimos Pero antes eran 190 días más Pero vamos a reducirlo Con el decreto De simplificación Que vamos a tener Vamos a trabajar Para reducirlo Y ya por último Para que la gente Se haga una idea De la magnitud Que tiene la dependencia Económicamente hablando En este año 2022 Se destinaron Desde la Junta de Andalucía 120 millones de euros 120 con 3 Para ser exactos Para la dependencia Dividido en Ayuda a domicilio Atención residencial Y yo digo que es poco Necesitamos más Necesitamos que sea más rápido Necesitamos que no haya Una persona Que necesite Nuestra ayuda Nuestra ley de dependencia Y que tarden en recibirlo Se producen Dramas familiares Y es lo que más Nos preocupa Y es lo que te prometo Que cada día Que nos levantamos Y empezamos a trabajar A primera hora Hasta que nos acostamos Sabemos que tenemos Que dar más Pero que cada minuto Que hemos invertido Y que es intentar Agilizar esto Como tanto Estas cosas Ha sido un tiempo Bien invertido Francisco González Bellido Delegado de Inclusión Social De la Junta de Andalucía Ha sido un placer Tenerte con nosotros Una vez más Sabes que tienes Las puertas abiertas De esta casa En cuanto tu extensa agenda Te lo permita Porque son muchos Los temas que tienes Que poner encima de la mesa Nuevamente por aquí Para seguir tratando temas Importantes Y sobre todo Que lo sepa la ciudadana almeri Por supuesto Y yo Esta es mi casa Así la siento Y encantado siempre De estar con vosotros Nos veremos pronto Nos veremos muy pronto Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Pues nada más amigos Hasta aquí la entrevista De la jornada de hoy Como siempre Nosotros volveremos Mañana miércoles A partir de las 9 de la noche Aquí en Intralmería Televisión En el espacio de la entrevista A todos nada más Que os queda desearles Que pasen una fecha Las chicas de la noche Gracias.